¡Horóscopos! Puntos de cómo tenemos que tratarnos a nosotros mismos y cómo estamos tratando a los demás que nos van a beneficiar muchísimo en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Cómo es eso para Aries? Aries va a estar trabajando los negocios, va a estar definiendo cosas claves, tomando decisiones, así que ojo con respetar el punto de vista del otro para que pueda cerrar las mejores negociaciones. Para nuestros queridos Tauro es el momento de decidir si contrato a alguien, si no lo contrato, si ya le doy un aumento, si doy reconocimiento, de ser justos. Vas a estar trabajando la justicia, Tauro, y para esto apela mucho a la voz y conexión entre tu conciencia y tu corazón. Nuestros queridos Géminis están en un proceso en donde están tomando conciencia de decisiones importantes que se tienen que tomar con respecto a sus bienes, con respecto a firmas de papeles, con respecto a acuerdos que ya se tienen que finiquitar o concretar. Así que mucho éxito, mi querido Géminis, para Cáncer. Cáncer está en un momento en donde las conversaciones más profundas en las relaciones de pareja van a dar frutos tomando nuevos rumbos en sus lugares de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, si la pareja venía trabajando la comunicación, ahora vamos a recoger un fruto de eso. Venía trabajando la prosperidad, ahora vamos a recoger un fruto de eso. Leo está en un instante en donde todos los Leos que estaban decididos a hacer un cambio en su vida van a sentir un empujón de golpe. Este empujón va a venir desde caer en una especie de enfermedad que les libera el cuerpo o tomar un movimiento sin necesidad de enfermedad que los hace accionar. Ojo, mi querido Leo, porque la vida te está empujando fuerte a la transformación. Virgo está totalmente en una visión nueva de su vida, el cuerpo un poco cansado, la mente un poco agotada, pero Virgo, solamente tómate un poquito de reposo porque llegó el momento en que vas a tomar decisiones al ritmo que tú deseas y con personas que van a ir de la mano contigo. Scorpion, Libra, perdón, Libra está, ya me estaba saltando a los Libranos, Libra está en un instante súper bonito porque las decisiones que ya se reformularon y que están dando frutos en este momento van a traer también repercusión en el mundo de material, en el mundo de los negocios y en el mundo de la salud. Para nuestros queridos Scorpion es el momento indicado para la toma de decisiones acerca de consensuar unas vacaciones, definir un acuerdo de negocio, ir a ver ese viaje que es de negocio pero que también es un poco nuevo. Un momento de atrevimiento para los Scorpion que les va a permitir asentar claridad en su camino. Sagitario está tomando el toro por los cuernos decidiendo comprometerse a cosas importantes consigo mismo, consigo misma y por lo tanto va a repercutir en las relaciones más importantes de su vida a nivel emocional. Así Capricornio está dando pasos firmes entre asociaciones que tenían pautadas. Es un momento bien importante para Capricornio, sus asociaciones, su relación con su emotividad y las personas que lo están acompañando en su realización personal. Van a estar tomando decisiones que van a unir mucho el dinero con la pasión. En este momento para Acuario están saliendo de esta energía que fue como de invernar un poquito para tomar decisiones trascendentales. Las van a estar conversando con las personas importantes de su vida. Van a estar llegando a acuerdos profundos y lo que venían amasando realmente ya va a dar fruto. Acuario ya valió la pena, el esfuerzo, la espera. Así nuestros queridos piscianos están en un instante también en donde, bueno, hay muchas cosas que se salieron como del carril de lo que querían que ustedes, ustedes que fueran. Alguna situación, pero esta salida, este cambio brusco va a traer respuestas importantes y una nueva visión para su vida. Así están los signos preparándose en esta luna menguante. Te invito a que hagas una lista de las cosas importantes de enfoque y que te permitas quitar aquellas que no están siendo necesarias, ahondar en las que están siendo necesarias de proyectar. Y así vas a tener mucho éxito habiendo tomado lo mejor de tu personalidad y tus acciones. Me encuentras en Instagram como marangelina-arq y fue un placer. Feliz semana. Horóscopos.